No, yo no fui, soy inocente. Disculpe. Tú, tú eres la que... Te aseguro que no nos conocemos. ¿Esto es un ring de combate? Exactamente, señores. Señorita. Me llamo Robert Topping. El mejor corredor de apuestas de la ciudad, a su disposición. Bueno, el segundo mejor, pero mi madre dice que Donald es un patán. En fin, puedo mostrarles una gran variedad de actividades. Desde boxeo hasta carreras de carruajes. Creo que podemos permitirnos estar un rato aquí. ¿Te mueres de aburrimiento? ¿Te gustaría una pelea limpia? Sabía que vendrías. Buena suerte. Aunque no la necesitas. Cuidado. ¡Ah! Veí que eras fuerte. ¡Se arrepentirán de haberse cruzado contigo! ¿Crees que puede derrotar a esta fiera? ¡Se arrepentirán de haberse cruzado contigo! ¡Sublime! ¡Espero que vuelvas a concedernos el honor de tu presencia! ¡Este será tu último combate! ¡Que lo disfrutes! ¡Rómpanle el cuello! ¡No hagas a ninguna parte! ¡Destrimparé tú al pescado! ¡No sacarás por eso! ¡Eso es tu tiempo! ¡Emos un poco de hierro! ¡Despírate de este mundo! ¡No sacarás por eso! ¡Eso es tu tiempo! ¡Es que no te dejes un respiro! ¡Increíble! ¡Bien hecho! ¡Gracias por ver el video! ¡No puede con todos ustedes! ¡Voy a partir de los dientes! ¡No puedes conmigo! ¡Qué combate, señor mío! ¡Damas y caballeros, tenemos un nuevo campeón!